El día de hoy veo, reacciono a sus baterías, todas las fotos que me mandaron de sus baterías, ya les digo, quiero pasar por todo lo que me mandaron, pero son una infinidad de baterías, de fotos que me mandaron. Entonces, me voy a ir así rápido y vamos a checar que hay por aquí en la comunidad. Y lo primero que aparece aquí es Ignacio Andrés con esta Pearl Masters de Mapple, con una tarola Pearl Sensitone. De hecho, fue lo que más me llamó la atención, esta Pearl, la tarola, está genial, seguro es 14x6,5, sí, es 14x6,5 y doble bombo en su rack. Supongo que los pedales los tienes guardados. Está brutal y los platillos, todo bueno, tienes el paquete de los Acustom y algunos platillos Arborea por ahí. Este no parece remoto, parece que nada más está ahí como así sin movimiento. Lo único es que si alguna vez tocas así, en las fotos nunca vas a salir con ese platillo ahí en medio. Pero bueno, de que se ve genial, se ve genial, está brutal la batería, los parches hasta se ven nuevos. Y aquí nada más la distancia, o sea, no sé si está acomodada la batería ya para tocar, porque no veo los pedales, a lo mejor la acabas de acomodar o la acabas de poner. Pero se ve bien raro del Tom 2 al Tom de piso, se ve una distancia enorme, a lo mejor es la percepción de la foto, pero se ve bien extraño. Pero bueno, la batería está brutal. A continuación tenemos a Roberto Abdal con una Ludwig Element Emo Lacquer. No sé mucho de estas Ludwig, las he escuchado mucho por ahí, pero no, no, realmente nunca las he tocado. Y me han preguntado, a ver si luego consigo una, con unos platillos Arborea Gladiator Red. Estos ni los conocía, no sabía que existían. De color rojo, supongo tipo los Pastey. Y una tarola Valhalla. Estas se hacen en Monterrey, ¿no? Porque he escuchado el nombre por ahí. A ver si luego consigo a alguien que me presta una para probarlas. Incluso creo que hay baterías. A ver si luego me prestan una para probarlas acá en las reseñas. Pero bueno, también está genial, sencillo. Tu lugar de ensayo también está genial. Me gustaría tener unas dimensiones de ese tipo para ensayar aquí. Porque aquí es un lío y más cuando estás grabando video. Junto con su Simpad o no sé qué marca sean, pero sí parecen los Simpad de color rojo para que combinen. Acá tienes un Splash que supongo que si le pegas a ese sale volando. O cada que le pegas sale volando. Pero está genial el acabado también de la batería. Digo, no se nota muy bien. Pero es un Faded ahí como que negro a verde, verdoso o algo así. Se ve genial y también los looks de esta tarota se ven bien asesinos. Y de aquí nos vamos con Marcelo Plaza Esbrí. Una tama Stage Star con platillos Siljan I y un Crash Ride de 18. Las poderosísimas Stage Star, estas las conozco perfectamente. Probablemente la tama que más he tocado en vivo es esta Stage Star porque es la que tienen en todos lados. Entonces las conozco bastante bien. Funcionan de batalla, por ahí tengo una reseña de hecho. Ese Crash Ride así lo toca, se me hace. Igual puede ser las dimensiones así como de la fotografía. Pero se me hace que está altísimo. Probablemente rompes baquetas en tres sentadas. Entonces, digo, cada que, ¿verdad? Lo que sí te recomiendo es que le pongas una alfombra al piso. Si no vas a rayar, parece madera, la vas a rayar toda. Aquí nos vamos con Abraham Perejil. ¿Es cierto nombre? Con una Tama Swing Star, otra poderosísima, otro clásico de Tama Swing Star. Ya es continuadas. Pero también básicamente es la Stage Star. Por supuesto, no podían faltar las manitas suplidoras de Moon Gels. Está genial. Con su paquete de Sabian B8X. También no te comes los baquetas pegándole el chain así al revés. De hecho, lo que más me gustó de todo esto es que estás tocando. No sé si estás en el patio o ese es tu lugar de ensayo. Nada más lo sacaste para tomar una foto. Pero, bueno, veo amplis ahí. Supongo que ahí ensayas. Está genial tu cuarto ensayo al aire libre. Me gustaría poder tocar aquí al aire libre. Y veo aquí que montaste los toms de aire a los stands de platillo. Yo no soy muy fan de hacer eso, más que nada. Porque tienes ahora el tambor amarrado al platillo. Y mueves uno y tienes que mover el otro y de ahí te la llevas. Pero, bueno, a mucha gente le gusta porque tienes acceso al bombo libre. De quitarlo, moverlo. Mucha gente también lo hace para traerse los toms hacia adelante. Yo, la verdad, no soy muy fan de los agarres así de ese tipo. De aquí nos vamos con Alan Eduardo Hernández. Una batería que parece armada de muchas baterías. Lo cual está genial. Alguna vez tuve algo así. Tambores de todo tipo, de todos colores y sabores. Por si alguien se preguntaba, ¿es necesario tener toda la batería de la misma marca, mismo modelo? No, no es necesario. Como siempre les digo, con lo que tengas, con lo que haya, eso es más que suficiente para aprender. Y tienes, de hecho, la batería completa, tom uno, tom de piso, bombo, tarola, contratiempo. Y un platillo ahí que hace función de crash, ride, china, splash, de todo. Entonces, con eso es más que suficiente para que te pongas a tocar. No hay ninguna excusa. De aquí nos vamos con Fernando Oz. No me puso información de la batería. Y no se ve así como que marca, pero digo, se ve masivo esto. Está genial, está cómodo. Este cómodo me recordó mi juventud. Cuando tenía un acomodo muy similar. Un poco menos de platillos, pero sí un acomodo así súper masivo. Con tres de aire, dos de piso, uno del lado izquierdo, tarola del lado izquierdo. Rototoms, que también tuve por ahí. Incluso el pandero, tenía un pandero por ahí también colgado. Me acuerdo que también tenía unas campanas y unos chimes de este lado. Pero bueno, el asunto con esto es de que se siente masivo. Cuando tienes una batería así, muchas veces es la sensación que más o menos lo estoy reviviendo. Ahora que tengo esta de acrílico aquí, que puse casi todos los platillos, al menos los que tengo aquí en el estudio, para una grabación. Se siente poderoso. Y si no necesitas todos los tambores ni los platillos del mundo para sonar bien, puede sonar bien con un bombo tarola con tu tiempo. Y puedes tocar sin ningún problema. No estoy hablando de lo que puedes tocar si tienes más cosas. Es la sensación de estar atrás de una batería que se siente masiva. Realmente invita y la emoción es muy diferente que cuando estás tocando una batería de tres piezas. Y probablemente hago un video acerca de este asunto. No es nada más ese simplismo de menos es más o cosas por el estilo. Realmente hay otro elemento del que no se habla mucho y es esa sensación. Esa sensación que le da a uno estar sentado en una batería masiva como esta. Lo cual está genial. Lo único que espero que no tengas que moverte mucho con toda esa batería, que también lo hice en su momento, nunca más. Aldo Manuel Hernández, timbalista. Me gustaría saber más acerca de timbales y percusiones. En general, realmente no sé nada. Alguna vez que tocaba con percusionistas dejaban en el cuarto de ensayo sus percusiones y ahí le pegaba y hacía, pero nunca me sonó. Entonces realmente no sé nada así de... No te puedo decir si son buenos o malos ni la calidad. Digo, son LP, son buena marca, pero no sé, los modelos no sé nada, honestamente. Y aquí sigue José Luis Galicia Michel, que me pone acá las medidas de los tambores, los cuales están bastante peculiares. Me gusta tu cuarto de ensayo también, bien rústico acá con los ladrillos y tienes la tele del otro lado. Está genial que tengas todo el espacio para hacer eso y obviamente una batería con medidas tan pequeñas que es 20 por 14. O sea, 14 de diámetro, 20 de largo. El tom de aire es 10 por 5. El tom de pieza es 13 por 7. Y la tarrola 14 por 5. Ok, sí, ignoro por completo si son tambores, hechizos o si es alguna marca mafufa ahí que desconozco. Pero está genial, estos sets así simples, livianos, para moverlos a todos lados también están geniales, me fascinan. De repente sí necesitas más power con más medidas, que es lo que justamente veo que tienes acá atrás. Pero sí, hay veces que nada más necesitas una batería para agarrarla, aventarla al carro e irte a tocar. Ezequiel González Ludwig Element Evolution. Bastante estándar la batería en cuestión de medidas y acomodo y demás. Veo por ahí la tarrola que es una Tama SLP. Y la Hammered, esta la tengo reseñada, justamente esta la tengo reseñada por ahí. Aunque, no sé, me llama la atención los looks, así son. Si eran tube looks, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, y pues literal, también todo lo que necesitas, basta y sobra. Tienes por ahí incluso dos splashes al frente. Edward Such. Esta es una Crush Alpha con platillos variados Sicilian y Arborea. Estas baterías Crush, por ahí tengo un video, pero jamás en mi vida los he tocado. Este doble pedal, exactamente este doble pedal, lo tenía hace siglos, me acuerdo. Exactamente el mismo. Buenísimo pedal de batalla. También vivió muchas batallas ese doble pedal. Quién sabe dónde quedó. No sé quién se lo vendía hace ya siglos. Se ve que es de los que les gusta tener todo bien acomodado, que todo se alinee, los parches incluso todos iguales. De aquí nos vamos con Bernardo Guzmán. Este es una Remo Encore de 1994. Creo que una sola vez en mi vida toqué una batería Remo, allá por los noventos justamente, que estaban de súper moda, fue el intento de Remo como de, pues si ya dominaban el mercado de los parches, pues por qué no meternos al mercado de la batería y así tenemos ya prácticamente el 50% del mercado entre parches y baterías. Ya nada más les faltaba meterse a platillos y tenían todo. No me sé bien la historia, pero aparentemente no era negocio, simplemente ganaban muchísimo más de los parches y era muchísimo más barato de producir y la competencia era mucho menor. Incluso probablemente hasta el día de hoy, porque Remo sigue teniendo dominado el mercado de parches. Pero bueno, recuerdo esa batería en los noventas. Me gustó bastante. Era de medidas grandes, bombo 24 con tom 1.13, tom de piso 18. Una cosa así súper rockera, súper masiva. Y estos platos me recuerdan bastante también a un set que tuve hace muchos años. Literal, es un Dark K, un Splash. Este no veo qué es, pero ya tiene un Splash a custom aquí en esta posición. Contratiempo a Siljan y el Oriental China Trash también los tenía. Ride no tuve. Sí tuve un Ride Siljan, pero no era acá. Entonces también nada más de ver así los platillos me llevó a los noventas, literal, que era cuando tenía esos platos. Abner Germán. Aquí tenemos una Pearl. No le puse información, pero parece una Rothshow. No, ¿verdad? No, no veo. No estoy seguro si es Rothshow. Bueno, sea lo que sea, son dos de aire, dos de pisos. Tu cuarto de ensayo también está genial, está brutal. Ya todo es microfoneado ahí listo para grabar con todo y platos. Y es como el sueño de todo mundo tener un lugar donde ya esté todo acomodado. Aquí puedo a veces dejar todo acomodado. El problema aquí es que como hago videos, muchas veces no se pueden quedar las cosas ahí puestas. Entonces hay que mover todos los micrófonos, los stands de micrófono y guardar todo. Y luego acomodar cámaras y poner ahí más o menos las luces. Y si hay que grabar baterías, pues volver a poner los micrófonos. Entonces sí es un súper fastidio. Mi sueño es tener un lugar donde ya pueda dejar todo conectado ahí y pueda después mover cámaras y luces sin necesidad de estar armando y desarmando. Muchas veces hay que sacar una batería para acomodar todo. Meter otra batería, microfoniar esa batería, sacar la batería, poner la otra batería, microfoniar esa segunda batería, etc. Y aquí digo, no sé si las dimensiones se entienden muy bien, pero este cuarto es realmente pequeño. Entonces es un fastidio todo ese asunto. Pero bueno, pues es lo que tengo. Entonces este cuarto así nada más de verlo está brutal y no dudo que suene también súper bien. Y las Pearl en estudio también sé perfectamente que suenan increíble independientemente del modelo. Jean Paul Hosseins, una Ludwig Classic Maple de los 70s. Ok, estas son las típicas o las clásicas, no típicas. Son las clásicas baterías Ludwig que vamos a ver de esas épocas. Es este Oyster, el Grab de Oyster, que es el acabado este. A veces gris, a veces blanco. Nos recuerda bastante todo ese asunto a bateristas de los 70s. Ringo, por supuesto, es el primero que se nos viene a la cabeza. Definitivamente las ves y te remontan así a esas épocas 70s y demás. Y también me llama la atención acá que tienes el soporte este del frente. Así venía la batería con ese soporte para que no se vaya para adelante. Y como decía, creo que anteriormente en otra batería, ponle una alfombra porque vas a rayar todo el piso. Alessandro Bilhanen. Esta no veo qué marca es. Doble bombo, tres de aire y parece que uno de piso. Parece también como una batería hecha de varios tambores o de dos baterías diferentes pegadas. Eso está bastante bien. Hay veces que no consideramos ese asunto. Comprar dos baterías de gama de entrada, las pegamos. Si ya podemos tener doble bombo con tres de aire, incluso dos toms de piso. Me parece una excelente idea. Y la verdad es que se ve masivo también esto. Si se ve súper metalero, si todo el encuadre, incluso hasta la foto se ve súper metalero. Está genial. Barbosa Vito. Esta es una Ludwig modelo Universal Model de los años 20s. 102 años con los parches originales, platillos turcos, madera, cedro. Pedal, packs, bola de madera. El platillo de piso era acondicionado mediante un martillo sujetado al pedal. No reparada de museo. Está genial esta batería. Sí he visto estas baterías en museos, precisamente. Igual así de vista, sé que esta es una batería antigua. Se ve inmediatamente desde que vemos los fierros. Los parches se ven también súper antiguos. Si me enseñan esto, obviamente no sabría decir que esto es una Ludwig. Si no me dicen que es una Universal Model de los años 20s. Honestamente no podría decirlo, no soy muy conocedor así como de historia de las baterías. Pero sí he visto el tipo de baterías por el tipo de stands que tienen aquí, por el tipo de agarre. Sí me dice que es una batería muy antigua. 102 años. No lo dudo porque les digo, sí he visto baterías de este tipo en museos. Sí he visto también videos por ahí. Incluso con los parches originales donde están tocando con estas baterías, con los parches originales. Si saben algo de la historia de la batería, del set de batería, cómo se fue desarrollando. Te van a dar cuenta que este set ya es algo moderno para cómo empezó todo el asunto. Antes existía nada más el bombo y no existía el pedal. Cuando vean, siempre que viene una batería con pedal ya estamos hablando de algo moderno. Antes era el puro bombo, lo tocabas con la mano. Al igual que la tarola, las tarolas no se ponían sobre stands porque no existía eso. Siempre las van a ver cuando vean fotos de 1865, 1870 y por ahí. Siempre van a ver la tarola sobre una silla porque era para lo que daba. Y este platillo aquí también es como un efecto que se ponía. A veces en el pedal, este no veo el pedal. No, sí, sí tiene ahí esta pieza que se ve por ahí. Cada que le picaba en el pedal, esta pieza golpeaba el platillo. Entonces era como un efecto. Cuando percutíamos ese bombo, esta pieza de metal le golpeaba este platillo y hacía ese efecto. Obviamente en ese entonces no se usaba el bombo como lo usamos ahora. Entonces por eso no era nada raro escuchar este tipo de combinaciones donde siempre pegaba el bombo y platillo. Y bueno, este también, este plato suspendido también es algo moderno en referencia a cómo se empezó a desarrollar el set. Esto sí también está genial. No sé dónde lo sacaste, cómo te hiciste de ello. Pero sí, eso, si todo esto es original, sí debería creo estar en un museo. Nery Ángel Dolores. Esto parece una Sonor Bob. Estas de bombo 18 creo que son. La tarola sí es diferente, pero no alcanzo a ver qué es. Y para efecto dramático ponerle un rack de batería a una batería de ese tamaño. Se ven bien extrañas, se ven bien agresivas. Como que no corresponden, digo, no está mal. Simplemente como que a golpe de vista como que algo no... Estamos acostumbrados a ver un rack cuando ves una batería masiva o bombos grandes o doble bombo incluso. O que vas a poner 50 platillos. Esto se ve así súper, súper agresivo y se ve súper raro. Digo, está bastante cool la verdad. Y le puedes colgar la ropa y la toalla aquí en el tubo este. Fred Pidia. Esta es una PDP. Bastante estándar. De hecho, de todo lo que estoy viendo aquí, curiosamente lo que más me llama la atención de todo es este agarre de aquí. No sé si así son los agarros de PDP, pero parece un Gibraltar esto. No estoy muy seguro, pero el agarre así como está esto, está genial. No soy fan, ya saben, de los Toms de pisos suspendidos. Digo, pero si esto es Gibraltar, digo, es garantía de que va a durar. También causa mucha tranquilidad, paz y tranquilidad. Llegar a una batería así como estándar, lo que necesitas. Además, de hecho, esto ha sobrado con un crash de más y listo para darle. Creo que pronto me voy a hacer de una PDP. Creo que nunca he tenido una PDP aquí en el estudio. Alberto Trujillo, Pearl Export del 2002, completillo Siljan S y Tarola OCDP Venice. Las poderosísimas Export también. Batalla total. También rumbo a finales de los 90, principios de los 2000, incluso hasta mediados de los 2000, cuando salía a tocar en vivo y había batería en el lugar. La Pearl Export era la de todos los días. También batalla brutal y vaya que aguantaban una friega esas baterías. Supongo que estás en un evento porque acá veo amplificadores y sillas y demás. Pero lo más cool de toda esta foto es que no simplemente estás tocando en un evento al aire libre en una alberca, sino que aparte hubo un homicidio hace poco y ahí están las líneas amarillas de no pasar. No se puede ser más cool. Kay Romero. No tengo info, pero parece guiado por el pedal. Parece una Mapex. Vayan ustedes a saber qué modelo con parches Evans. Lo que más me saca de onda y siempre que veo este tipo de acomodados me saca así como de qué está pasando. Esa tarola la tienes casi casi al lado del Tom 1, como si fuera un Tom 1. Lo que levanta muchas preguntas porque si la tarola está casi casi al lado del Tom 1, quiere decir que tu contratiempo tiene que estar más sacado hacia tu lado izquierdo. Lo cual a la hora de sentarte, no sé, digo, para mí es todo un universo paralelo. Y de hecho puedo verlo aquí abajo, tienes el stand de tarola atrás de la barra del doble pedal. No creo jamás en mi vida que yo haría eso porque va a quedar lejísimos esa tarola y hay que hacer este tipo de acomodos, este tipo de inclinaciones para poder percutir bien esa tarola. Pero luego te va a quedar casi casi contratiempo y tarola ahí brincando. No sé si ya acabaste de acomodar o nada más la pusiste igual para la foto. Pero esto es un acomodo personalmente para mí bien raro para tocar y no se diga súper incómodo. Pero bueno, últimamente cada quien. Y una vez más puede ser nada más la perspectiva de la foto que suele pasar. Ok, acabo de leer otro mensaje que venía arriba que el guitarrista le ayudó a acomodar. Eso explica muchas cosas. Juan Pablo Amurri. Hace más de poco año y medio me compré esta Mapex Pro M medidas 13, 16, 18 y bombo 24. ¿Bombo 24? ¿Andas por la vida cargando un bombo 24 para estos bares de este tamaño? Digo, se ve muy pequeño, probablemente está enorme, pero se ve muy pequeño aquí el bar. El setup está genial, acá dos de piso, este de aire, bombo 24. Acá veo el sample pad que es el pro, ¿verdad? Sí, es el sample pad pro. No necesitas más, con todo esto que tienes aquí puedes hacer y deshacer el resto de tu vida. De hecho, lo que así de golpe de vista, lo que más me gusta de esta batería son los OVNI HHX que tienes acá arriba. No los tengo reseñados, pero sí los he tocado. Están geniales, de hecho, ese es uno de esos platos que me quiero hacer de unos para mí. Estos de acá no veo el contratiempo y el de acá no veo qué son. Pero bueno, el set está genial. También asumo que por las medidas de la batería, por el acomodo que tienes en este lugar, ha de estar tocando prácticamente en la pared, que bueno, suele pasar. Nail Belzugs. Gresh y platos mail. Apenas estoy aprendiendo. Está genial, no necesitas nada más. De hecho, veo un doble pedal, que tampoco para empezar a aprender a tocar, no necesitas doble pedal. Los poderosísimos BCS de Mayon. Dos de arriba, dos de piso. No necesitas más tarola. Supongo que estás parado sobre el banquito porque no veo banquito, pero literal es todo lo que necesitas. Esos thumbs parece que están sobre un atril porque están muy para la izquierda. Igual así tengo ahorita más o menos el acomodo de este de acrílico porque el bombo es virgen o está perforado. Y no me gusta muchas veces porque me queda muy... El tom de piso me quedan... O los toms de piso porque este tiene dos toms de piso. Me quedan muy alejados y no me gusta mucho eso. Pero bueno, hay gente que se acostumbra a tocar así. Digo, yo también, ¿verdad? Pues no me queda de otra, pero no soy muy fan de ese asunto. Gerson Ortiz. Esta es una PDP que no dice nada más y no veo nada más. No sé, no tengo ni idea. Que parecen medidas pequeñas. Digo, por el tom de piso que se ve muy pequeño, parecen medidas pequeñas. Y si te fuiste al minimalismo puro, nada más hay un ride. No veo ni contratiempo. No sé si ya acabaste de armar o la foto fue antes, pero siempre antes que un ride me llevaría mil veces un contratiempo. Pero bueno, sí creo que falta por armar porque acá veo una pedalera y no veo amplis. Así que supongo que están armando o desarmando. Moisés Hernández. Esto parece una Perl. Bueno, bien, mira, porque dice ahí en el parche Perl. No veo qué modelo es. Pero también me gusta así que se ve todo como muy limpio. Incluso que aunque hay muchos platillos, como que se ve todo limpio. Lo que decía hace rato de que se ven los baterías así como si estuviera todo encima de todo. Yo sé que a veces es por espacio. Yo sé que a veces no hay más. Yo sé que pues ni hablar. Así tiene que ser. Pero esto se ve súper limpio. Así todo en la comoda se ve como que tengo espacio para moverme. Tengo movilidad y no tengo que estar ahí todo hecho bola con los platos. Está genial la batería. Y estos chines acá atrás también se ven súper cool. Kevin David. No viene mucha información. De hecho no viene nada de información. Así como que golpe de vista parece una Yamaha. Estos son de Yamaha. Los stands parecen de Yamaha. Bueno, esto es Yamaha obviamente. Por los looks podría ser una Riden. Pero no recuerdo si tienen así doble entrada. No me acuerdo. También todo lo necesario. Se ve así como que del lado izquierdo es lo que uso. Si podemos ver aquí como que los platos nuevos. Y el parche del Tomono súper usado. Y luego vemos el lado derecho. Como que es el que casi el lado derecho es lo que no uso. Los parches casi casi nuevos. Y un platillo ahí pasty 101. Muy tirado al león. Pero también suficiente para echar a andar toda una banda con eso. También el efecto. Estoy en mi cuarto y tengo que poner todo súper pegadito. Les digo yo sé que a veces no hay más. Y pues una vez más con lo que haya. Me llama mucho la atención el color. No sé si sea la foto o la luz que tienes atrás. O sea la luz natural que está entrando por el cuarto. Pero se ve súper bien ese color negro. Con los aros bien brillantes. Alguna vez en una vida pasada. Y no sé si te ha pasado. Pero recuerdo que tenía la batería así al lado de la cama. Más o menos algo así. Bueno toda la batería quedaba un poco más adelante. El asunto es que una vez que me levanté. Me di la vuelta y le pegué al contratiempo. Todavía así medio dormido. Y le pegué al contratiempo. Y me sacó un susto. Me levantó en .0002 segundos el ruido. Y no sé si te ha pasado. Pero si algún día sientes que no puedes levantarte. O estás batiendo para levantarte. Nada más dale un llegue con la mano a los contratiempos. O si te vas a levantar así. Oscar Lobo, Vanessa Jiménez. Una Mapex Storm. Las clásicas Storm. Los mejores acabados de una gama de entrada. No sé por qué la desaparecieron y la cambiaron por la Venus. Que tiene los grabs bien feos que siempre han tenido. Estas Storm realmente me parecen geniales. En el punto de vista de la vista. Me parecen de hecho la mejor opción de gama de entrada. Y por supuesto con los poderosísimos Steel Gen. Los Planet Z y un SBR por ahí. Este stand que tienes acá. No sé si es hechizo. Pero aguas porque se ve bien falso ahí en un golpe. Que le vayas a dar a esto. Te va a venir o se va a romper todo eso. Si hay manera de inclinar un poco el boom. Que le des menos largo. Para que no tengas tanta presión sobre el platillo. Creo que sería una buena opción. Digo desconozco. A lo mejor el stand este es de titanio. Y no pasa nada. Pero así a simple vista se ve como hechizo. Y no muy fuerte. Así que aguas con eso. Pero está genial también. Ya que tengas dos de piso, dos de aire. También así como mi primera batería. O batería de gama de entrada. Me parece fenomenal. Víctor Delgado. Greg's Percussion. ¿Cómo no? Recuerda las Greg's Percussion. Un amigo tenía una. Iba mucho a su casa a tocar. Le pegabas al bombo. Y vibraba todos los tambores. Y le pegabas al tom de piso. Y salía volando. Le pegabas a un platillo. Y vibraba la tarola con el bombo. Estaba genial. Probablemente esta kawama que tienes ahí. Cuesta más que toda la batería. Pero pues aún así. Funciona. Si lo que quieres es realmente tocar. No vas a tener ningún problema. Eric Resendiz. Una batería PIS. Con dice una tarola DW Design. Y este que es un Pancake. Si es un Pancake Gong de I14. Ay de 20. Esto está genial también. Estos tambores los he tocado. Está bien divertido. No sé si tendría uno. Pero si está bien divertido tocarlo. ¿Y qué contratiempos son los hi-hats? Son unos. Ah ok. Estos son los de Benny Greb. Los Sun Hats. Por ahí los tengo. También reseñados. Son los que más me llamaron la atención. Así de vista. He visto muchos de ustedes. Que ponen los panderos arriba del contratiempo. Igual no me gusta ese efecto. Como que no me gusta no tanto el sonido. Sino que no tienes control de. Sé que hay uno. No sé si es este. Que lo tiene como una especie de seguro. Y puedes hacer que se calle. Y no suene cuando son el contratiempo. Luego le das con la baqueta. Y se abre y ya empieza a sonar. No sé. A mí no me gusta ese efecto que da. No me gusta el hecho de que no tienes control sobre. Si nada más le ventas un pandero. Y siempre va a estar sonando. Cada que le estás pegando el contratiempo. Como que no. No soy muy fan de ese asunto. Y acá veo un Murat Diril. Estos también. A ver si luego me topo unos. Porque esos jamás los he tocado. Los he visto por ahí. Pero jamás los he tocado. César Martínez. Gresh Energy. Con platillos. PST 7. Y PST 3. Tengo exacta. Esta es exactamente la que tengo reseñada. Subí hace creo que relativamente poco. Consejo aquí. Quita la del sol. Porque esto es grab. Y ese grab dura nada al sol. Sol y humedad. Siempre evitan a toda costa. Es lo peor que le pueden hacer a una batería. De hecho a cualquier madera. A la madera. La humedad es lo peor que le pueden hacer. Y al plástico. El grab. El calor. Es lo peor que le pueden hacer. Entonces quítala del sol. Porque esto se va a empezar a doblar inmediatamente. Pero bueno. Esta batería. Literal hasta de este color. La tengo reseñada ahí en el canal. Está genial. Y si le ponen unos parches buenos. Como le puse en esa de video. Mucho mejor. Charlie Masik. Esto parece una tama también. De finales de los 90. Principios de los 2000. De hecho casi podría asegurar. Que esto es una deluxe DX. Se veían bien groseras. Súper toscas esas baterías. La tarola también. Debe ser 14 por 6 y medio. Súper grosera. Una batería que de vista era súper grotesca. Súper grosera. Sí se veía súper apantallante. Y no hay toms de aire. Pero esta sí es la que yo digo. Traía power toms. Eran los tambores largos. Más largos de lo normal. Entonces era una batería súper ultra masiva. Está genial. Aparte se ve customizada. No sé si así sea el diseño. Pero esto parece customizado. También se ve genial. Lo único que te recomiendo aquí. Es estos platos. No los pongan así. No los pongan así. Pero bueno. Está genial. El doble sentido de minimalismo. Por la cantidad de piezas. Y a la vez. Lo grosero que se ve. Lo tosco que se ve. Está genial esa ambivalencia. Juan Zúñiga Tama Imperial Star. Bombo 18. Tarola. Es un vaso talle. Y platillos B8. ZBT. Plan Z. Que sí de hecho. Lo que más llama la atención es la tarola. Pero no se ve muy bien que es. También súper minimalista. Está genial. Te levantas a la cama y te pones a tocar. Mismo asunto que el anterior. Un día de estos que no te puedes levantar. Nada más dale un J a los contratiempos con la mano. Y verás como te levantas en medio segundo. Tenoch. Sí. Tama Superstar Classic. Con bombo 18. Siljen Crash of Doom Oriental FX. Crash Ride Ozymar. Hi-Hats B8X. Rototoms 6, 8 y 10. Ok. Este acomodo. Acomodas el Tom 1 como si fuera el Tom 2. Y donde iba el Tom 1 acomodaste los Rototoms. Lo cual me parece bastante inteligente. Estos Toms. Los Rototoms. No me gustan. Tuve unos. Como que intenté acoplarlos. Intenté usarlos. Intenté que funcionaran en el set. Nunca pude. Nunca me sonaron. Siempre me sonaron bien débiles. Sobre todo cuando ya pasabas de los Rototoms. Pasabas a los Toms. Vamos a llamarlos normales. Siempre sentía como que los Rototoms estaban bien quedos. Como que no explayaban lo suficiente. Entonces digo. Finalmente me deshice de ellos. Pero también recuerdo independientemente del sonido. Mi mayor problema siempre era el acomodo. Como no tienen flexibilidad para ponerse en curva. Esta es nada más una línea de tambores. Está súper limitado el acomodo. Pero creo que aquí lo resolviste bastante bien. Ese contratiempo no sé si se ve muy lejos. De cómo estás tocando. O de cómo tocas. Para darle chance ahí al Tom D6 que entre. Pero bueno independientemente de eso. También está genial el acabado de la batería. De hecho se ve súper bien esta batería. La Superstar. Y ese Crash of Doom también está divertido. No soy fan. Pero está divertido de tocar. La verdad sí tiene lo suyo. Miguel Ángel Campos Bravo. Broadway 1959. Esto la verdad ni los conocía. Sí la verdad desconozco estas baterías. Ni de vista ni de nombre ni de nada. Se ven bastante clásicas. Patas de bombo son muy de la época. Son súper 50, 60. Las patitas así como que nada más dobladas y súper delgadas. Me llama la atención que para ser 1959 ya tenían como este sistema. Se ve bastante robusto para la época. No es común. Bueno bastante bien. Les digo ya me veía venir que iba a haber muchas baterías que no tenía ni idea que existían. Y esa es una de esas. Israel Cuevas. Esta no digo marca pero se ve gama de entrada. Tom de piso sin parche de abajo. De hecho no sé si ningún. Ah ningún tambor tiene parche de abajo. Pero no tiene luxo. O sea así es la batería. Que no ni idea que marca puede ser esto. Lo mejor de esto es tu sistema de amortiguación. Tu acústica que tienes acá lleno de ropa. Casi te podría asegurar que esta batería no suena tan mal. Nada más por el de ver esto en el cuarto en el que estás. Casi te podría asegurar que esta batería no suena nada mal. Bueno tienes parches ahí ya muy agotados. Pero aún así honestamente no creo que suene nada malo esta batería en ese lugar donde estás. Eduardo Amador. Gresh Catalina Ash. 8, 10, 12, 14, 14, 22. Platos Arborea Dragon que son los brillantes. Tengo por ahí varias reseñas de ellos. Y está forrada con vinil. Textil gris. Y le puse esas líneas. Ah ok. Ok si eso está customizado tú lo hiciste. Se ve bastante bien la verdad. Si recuerdo estas baterías. Lo único que no me gustan estas baterías es la tarola. Pero fuera de eso. La verdad es que suena bastante bien esta batería. Y la verdad si la dejaste genial. Digo no vi las condiciones anteriores. Pero esta customización se ve genial la verdad. Quedó muy bien. Javier Villarreal. Esto obviamente es una Sonor. Pero no veo modelo. Pero igual. 50 mil tambores. 50 mil platillos. ¿Qué más puede pedir uno? Y luego pegado ahí. Ahí el home studio para tocar. ¿Qué más quieres? Está genial tu cuarto de grabación también. El se ve que está espacioso. Veo todo el rack montado. Y se ve así que todavía le sobra espacio. Entonces también increíble espacio para tocar. Juan Hernández. Esta parece las Travel Evolution. Estas me las han pedido. Como que vi en algún momento de la historia. Que despegó. Les estuvieron metiendo como mucho, mucho publicidad. Y de repente desaparecieron. No sé qué tan buenas son. Nunca he visto una la verdad. No sé de alguien que tenga una de estas. Pero se ve que son de estas Travel o tipo Travel. Medidas pequeñas. Más las piezas no sé. Evolution pues no se caracteriza por tener grandes, gran hardware. Y no sé. Digo la verdad no sé. Honestamente es que no sé cómo funcionan estas baterías. Pero sí se ve genial. Este acabado cobre se ve genial. Panquesos Torres. Esto es una Mapex Mars. Está genial. No entiendo por qué. Bueno supongo que querías meter el Ride más hacia ti. Pero este Tom se ve acá inusualmente hacia la izquierda. El problema. No es problema. El detalle de tener estos tambores tan acá y tan abajo. Es que están compitiendo espacio con el contratiempo. Y si yo tengo este tambor a ras de contratiempo. Significa que el contratiempo lo tengo que mover para un lado. O sea lo tengo que aventar más para mi izquierda. Lo que va a hacer que mi pierna izquierda se tenga que abrir más. Y puede causar posiciones bien raras. Pero digo últimamente esto es completamente personal. También entiendo que hacen esto para la gente que le gusta tocar el Ride así completamente acostado sobre el espacio del Tom 2. Independientemente de eso los parches rojos. El parche azul con el negro de la batería. Incluso este no sé si es negro o morado el platillo. Se ven geniales. De hecho creí que estaban pintados cuando vi la foto así chica. Creí que esto estaba pintado. Pero no. Así son los parches. Se ven genial los colores. Incluso combinan con el fondo que tienes acá atrás morado. Está genial toda la colorimetría que tienes en tu espacio. Alfred J. Padilla. MAPEX Armory con Plato Siljen de diferentes series. Se ve bastante bien. Sí no soy fan de MAPEX. Pero la verdad es que esta batería se ve bastante bien. He tocado N1000. N1000 cantidad de baterías MAPEX. Igual cuando vas a tocar en vivo no es nada raro encontrarte con estas baterías. Y esto se ve genial. También tienes el síndrome de todos los platillos encima de ti. Pero bueno también están brutales todos los K-Hybrid. Los efectos por acá. Acá esto parece un Trashformer con alguna especie de Splash. Acá esto parece un contratiempo. Y el Ride. Sí está genial. Aparte que tienes el Sample Pad Pro. Parece que es el Pro. El Yamaha E80T. Entonces digo basta. Estás bien sobrado para hacer todo lo que necesites hacer. Petrov Desher. Tama Rockstar del 91. También se ve súper 90. Estas baterías las recuerdo perfectamente bien. Esa otra hora también es Tama. No sé. No parece. Pero bueno la batería sí es. Tama 90s Forever. Los aros. Esto es lo que hace que se viera bien agresivo. Los aros de metal de donde va el parche y el bombo. Se ven súper agresos. Un golpe con estos en la cabeza y te desnuca. Genial la batería. Shailesh Sánchez. Esto es una Premier. Obviamente con una tarola. Ah bueno. Esto es una tarola. Estas Yamaha Steel. Estas Yamaha Steel. Se me hacen tan infravaloradas. Son unas increíbles tarolas. Son muy baratas. Y para hacer metal. La verdad es que suenan increíblemente bien. Estas tarolas. No veo el modelo de la batería. Pero bueno. Obviamente es Premier. También súper tranquilo. Los toms súper horizontales. Hay mucha gente que no le gusta tocarlos así. Yo casi casi los uso así. Y más que nada si el bombo lo permite. Muchas veces no los tengo así. Porque el bombo no da para eso. También tus platillos están geniales. Me imagino que es un Ride y un Crash. Y pues bueno. Los poderosísimos ZBT. Y acá no veo qué es. Ariel Gustavo Durán. Solid Drums Nautilus 4. Esta es de las baterías argentinas. Obviamente. Pero son de las que se guardan. Si aquí se ve el broche. Donde toda la batería se guarda. Por ahí sigo. De hecho es la tarola que tengo. Justamente ahí se ve. De poquito. La tarola Solid Drums que me mandaron. No he tenido ningún problema. La sigo usando porque está genial. Y con esa batería de acrílico. Pronto viene un video. Si no es que ya salió para cuando salió este video. Pronto viene un video usando esa batería de acrílico. Contra una de madera. O sea la batería de acrílico contra una de madera. En la batería de madera uso esa tarola. Está genial. No me canso. Y eso también se ve genial. Y lo mejor es esto. Les digo guardar todos los tambores en la misma batería. Me parece genial. Walter Cosio Porcel. Esta es una Pearl Reference. Es tan brutal esa batería. No hay mucho que decir. Me hubiera gustado cuando tenía mi Reference. Haber hecho videos. En esa época cuando la tuve. No hacía videos. Entonces no hay registro de esa batería. Hay por ahí fotos. Creo que de una. Ah no. De hecho también hay videos de la Masters Studio que tuve. Del. No me acuerdo que era 2000. Del 2000. 2001. Y luego tuve una Reference. Pero esa si no hay registro de nada. Pero bueno. Por eso sé que estas baterías son lo mejor. A lo mejor. No hay fallas de ningún tipo. Y suenan bien en cualquier lado. Y los acabados pues no se digan. Excelente batería. Sin duda alguna. David Morales Cabañas. Esto no veo que batería es. No me puso ahí. Parece. Ah no sé. Iba a decir una Pearl Vision. Pero igual. Dos de aire. Dos de piso. Y obviamente viendo a la pared. Que es a donde todos los bateristas pertenecemos. Viendo a la pared. Está genial el set. La verdad también. Suficientes platillos para hacer el suficiente ruido necesario. No veo los contratiempos. Pero ahí están. Mapex Storm. Otra de las Storm. Les digo estas. Los que tienen. Los que alcanzaron a comprar una Storm. De gama. Estas gamas de entrada. No la cambie. Me han preguntado. Gente que si venden esto y compran la nueva Venus. No viene al caso. Como ya había en un video. Son la misma batería. Pero la Venus con acabados feos. Estas Storm. Son los mejores acabados. Ignoro por qué la descontinuaron así nada más. Pero bueno. Ahí está el set. Súper sencillo. Otro pandero aquí arriba del contratiempo. Digo. No soy muy fan de ese asunto. Pero pues funciona. A continuación sería. Joel FS. Esta es una Mapex Armory. Con una tarola Pearl Decade. De 14 por 5 y medio. Hay mucha gente que hace esto. Que pone el Tom 2. Así como Tom de piso. No sé. Que por alguna razón no me termina de convencer ese asunto. O sea. Tener un tambor tan pequeño. Como que de aire. No sé. Se siente bien raro. Porque estoy acostumbrado. Cuando vengo de aire. Dos Tom de aire. Cuando vengo a Tom de piso. A caerle con todo. Incluso aunque sea un Tom 14. Que es una medida pequeña para un Tom de piso. Caer con todo. Y sentir que ahí se queda el golpe. Y cuando me ha tocado este asunto. Que tiene un Tom de 12. Así colgado en. Al lado derecho. Como que llegas con todo. Con ese poder. Y como que no. No te da ese poder que necesitas. Y bueno. No sé. Probablemente sea. Percepción personal. Pero. No soy muy fan de hacer ese asunto. Pero bueno. Se tiene que hacer. Porque de hecho. Esto es un bombo virgen. Entonces. Aunque quisieras ponerlo arriba. Pues no hay de otra. Y también hay gente. A la que no le gusta poner. Aunque se cuelguen así. De los atriles. Acá arriba del Tom. Hay gente a la que no le gusta ponerlos así. Cada quien verdad. Alan Sánchez. 50 mil platillos. 50 mil tambores. Esto está bastante. Mike Pornoy. De los fans de Mike Pornoy. Se ve bastante cómodo. De ese estilo. Estos Octavans. Es lo mejor. A ver si también consigo unos Octavans. Esos los he tocado. Pero nada más en una tienda. Nada más de que me prestó unos baquetes. Y le pegué. Pero nunca he tenido uno en un set. Como para probarlo en un set. Pero también se ven bastante divertidos. Para tronarlos por ahí. Pues sí. Ahora sí que. No te hace falta absolutamente nada. Ahí está todo. Es de estas baterías. Que puedes cerrar los ojos. Y mover las manos. Y le vas a pegar a algo. Está genial. Keter Catellano. Cubillos. Dixon Riot. Con platillos. Sabian y Siljan. Ok. Esa también es otra de esas situaciones. Donde tienes que estar ahí encajonado. En un uno por uno. Pero igual también. Todo lo que necesitas. El Raid. Es un AAX. Se ve muy bien. Es el Raid ahí. Increíble set. Así como listo para ensayar. De ahí se ven de hecho guitarras y amplias. Supongo que ahí ensayan con tu banda. Entonces también se ve genial. Que ya nada más te metes ahí. Te metes en tu cubículo. Y estás listo para tocar. Asumo o que tienes que aventar el contratiempo para meterte. O el Tom de Pisa lo tienes que aventar para un lado para meterte por atrás. Les digo. Todos hemos pasado por ahí. David Santiago. OCDP. Orange County Venice. Estas las he visto. Nunca las he tocado. Este aro extendido. Me han preguntado mucho que si hace alguna diferencia tener un aro extendido. No. Si hace alguna diferencia. No la van a notar. Créanme. Esto es más vista. Y sí. Como pueden darse cuenta. Llama bastante la atención. De hecho la razón por la que me preguntan a cada rato que si hace una diferencia. Es porque les llama la atención. Para eso está diseñado. Y esa es su función. Que llama la atención. Y preguntes. Ah. ¿Qué es eso? Necesito ese aro para sonar mejor. Bueno. Esa es su función. Y también. Estas me llaman la atención. Porque tienen los looks así como encontrados. No están uno arriba de otro. Están así como un look abajo. Un look arriba. Un look abajo. Etcétera. Que también como que le da cierto estilo. Igual. No hace ninguna diferencia. En sonido. Es mera vista. Y la verdad es que sí llama la atención. Espero que esas tapones para los oídos. Porque esa bocina te queda a la altura del oído. Y si sigues tocando así. Te vas a quedar sordo. Pero bueno. Se ve también genial. Así como el cuarto de ensayo. Listo para darle. Listo para sentarte. Y listo para tocar. Gabriel Torres. Gresh Catalina Ash. Estas Catalina Ash. Creo que ya están descontinuadas. Me han preguntado por esas baterías. La verdad es que nunca he tocado una. Nunca he visto una. Ni siquiera en persona. Y recuerdo que cuando hice el video. De Gresh. No recuerdo haber visto estas baterías. Probablemente tenga que checar otra vez. Pero no las he visto. Pero. Pues aquí está. Igual. Genial. Aquí tienes como una especie de. No sé si es un tambor cortado. O es un timbal. Que también es para algún efecto. Y pues está genial. E igual. Tienes todo lo que se necesita. Dos crashes. Splash. Contratiempo. Chain. No sé si tienes ride. O usas estos planes Z de ride. Tu siguiente inversión. Sería una buena idea. Un ride bueno. Porque pues prácticamente. Ya estás todo armado. Basta y sobra. Y guardia. Oliver. Está. Igual parece estas gamas de entrada. Que ya viene con todo el asunto. Platillos. Banquito. Tambores. Aquí. No sé si le pegaste una calcomonía de acuario. En el parche acuario. Lo cual probablemente haya que suene mejor ese parche. Pero igual aquí tienes todo lo que necesitas para tocar. Este platillo que está haciendo función. Ahí como de crash. Y de ride. Y de splash. Y de shine. Y de todo. Sería bueno que lo cambiaras al lado derecho. Para que tuvieras la distancia de un platillo ride. Con el contratiempo. Que son como lo más esencial. Se veo aquí. Que es cuestión de espacio. Probablemente ya no cabe. Pero si puedes hacer como un movimiento. Para tener este del lado derecho. Sería buena idea. Porque muchas veces lo que pasa. Es que nos acostumbramos a tocar nada más en un lado. Y cuando nos vamos a otra batería. O hay otro acomodo. De repente nos damos cuenta. Que ya no está todo aquí cerquita. Fácil. Hay que movernos más. Y no tenemos practicado ese movimiento. Puede ser de repente. Digo tampoco es como que un gran problema. Pero si puede ser un asunto a considerar. Manuel Mancilla es veloz. 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 No veo. No me dejo aquí que batería es. Pero se ve genial. También así como todo. Súper limpio. Muy bien iluminado con las lucecitas. Estas lucecitas son lo mejor aquí abajo. Por supuesto. Como buen baterista. Toda la batería viendo hacia la pared. Me llamó mucho la atención. Este rototom que tienes aquí. Como que una especie de tom uno. Por así decirlo. Es buena idea. No sé cómo está montado. Porque nada más veo uno. De hecho es una buena idea. A intentar. Tener un tambor aquí más pequeño. Antes del tom. De nuestro tom uno. Pero te puedes dar cuenta. Cuando te tocas a este. Y luego te pasas a este. Te das cuenta de la diferencia. De ganancia. Que te avientan los tambores. Aunque lo estés pegando con la misma intensidad. Y eso era lo que no me gustaba. De los rototom. Fue lo que nunca me gustó. Que ibas acá. Y luego llegabas al tom uno de la batería. Y se levantaba. O sea era un cambio descomunal de sonido. Como que nunca hallé cómo empatarlos. Pero así como estoy viendo este. Este no lo veo como tom uno. Lo veo más como efecto. Y este sí me interesa bastante probar. Algo así. A ver si lo logro acomodar. Por ahí tengo unos. Que quedan de hecho con esta batería de acrílico. A ver si me los traigo para poner así un efecto. Sería muy buena idea. Pero bueno está genial. Te digo. Estás bastante bien armado. Nunca se te van a acabar los baquetes. Ahí veo que tienes baquetes por todos lados. Entonces estás del otro lado. Beto da Silva. Otra tama que se ve antigua. La veo antigua más que nada por el aro del bombo. Estos aros de bombo son realmente noventeros. Incluso ochenteros. Pero me llama la atención que es el raje corto. No sé si eso se hacía en los ochentas. Pero bueno también se ve masivo esto. Con todo el rack. Con los toms de aire. Tom de piso. Tarola. Y bueno llenan plagado de platillos. Se ve súper masiva toda la batería. Pero sí creo que esta tama. No sé cómo la pusiste. No sé qué modelo sea. Pero se ve brutal. El golpe de vista de la batería se ve genial. Acá me pusiste. Es una Tama Swingstar. ¿De qué año será esto? Me llaman la atención los aros. Porque no solían ser así. Y acá tienes también un tambor. No sé de qué sea esto. Pero también esto es lo que más me llamó la atención. Se ve genial ese tambor de acá. Christopher Rodríguez Pazquez. Lo primero que hay que mencionar de esta batería. Es que estás usando un tambor como mousepad. Eso es lo más rocker que he visto en una batería. Está genial. Lo esencial. Todo lo que se necesita con este DW3000. Por ahí tengo un video hablando de este pedal. Y bueno pues una vez más. Batería. Bateristas. Contra la pared. Ahí es a donde pertenecemos. Ok. Aquí hay otro punto de vista. Está genial. Igual todo lo que necesitas está ahí a tu disposición. Me acuerdo también cuando empezaba a tocar. Justamente mi cuarto se parecía mucho a esto. Con pósters. Bueno de bandas que yo escuchaba en aquel entonces. Cuántos recuerdos. No sé si haya fotos de eso. Probablemente haya por ahí. Luego la subo. Marco Antonio Solano. Esta es una Pearl Roadshow. Ok. Dos de aire. Dos de piso. Así se ven. Así vienen las Roadshow ahora. Siempre las he visto de cinco piezas nada más. Pero bueno. Qué bueno que ya tienen dos de aire. Dos de piso. Suficiente. Esto es más que suficiente para empezar. Aparte digo. Ya le cambiaste los parches a la tarola. Que es lo más esencial. Es lo primero que hay que hacer. Los toms todavía puedes dejar los originales. Y ahí como tienes pedazos de algodón. Para que no haya tanto armónico. Funciona. Aparte estás apuntando así como a la cama. También debe frenar ahí bastante el ruido. Pero el parche a la tarola. Cambiarlo es lo mejor que puedes hacer. Y no sé si te ha pasado. Pero seguramente te va a pasar. Cuando estás tocando. Te vienes a los toms. Llegas a este. Y te has dado un codazo en la pared. Estoy más que seguro. Es espantoso. Y un error que no cometes dos veces. Martín Alarcón. Ahí la mía. Yo la hice. Es de zinc. De punto cinco milímetros. Refuerzos internos. Pero son increíbles. Es de dos bombos. El otro está guardado. Ok. Este está hecha. Este está genial. Si sabrán. Soy súper fan de Hazlo Tú Mismo. De ahí vienen justamente todos mis videos de. ¿Por qué no? Todos los inventos. Las tonterías que hago. Vienen de ese asunto que me gusta mucho. Esto de. Hazlo Tú Mismo. Por ahí viene otro video. De hecho. Bueno. No voy a hablar mucho de eso. Porque todavía me falta. Pero. Algo similar a esto. Y soy súper fan de todo ese tipo de cosas. Así de. Yo lo hice. Yo lo armé. Me gustaría escuchar esto. Aquí veo el tom. Uno. Que se ve. Súper enorme. No pusiste medidas. No. Se ve súper enorme. Al igual que el bombo. Se ve súper largo. Con dos aros de bombo. No sé si fue como para. Para darle chance al tornillo. De. O. Sí. Al tornillo de agarrar con la pata. A lo mejor por el largo. No necesitabas más. Más largo. Vaya. Para que agarrara. Está genial. Está genial. Soy súper fan de. Una vez en un evento. Me pusieron una batería. De una persona que armaba baterías. De. De todo tipo. De. O sea. Él las hacía. Y me tocó tocar una batería de él. Armada de botes de basura. Esos de. De metal. Estaba impresionante. Y aparte estaba microfoniado. Porque era un evento. Era un evento en vivo. Estaba microfoniado. Y sonaba impresionante. De ahí. Me agarró la idea. De que tengo que hacer algo yo. No puede ser que no tenga. Una batería hecha por mí mismo. Bueno. Sí tengo. Como esa. Acrílico. Que luego vamos a hablar de ella. Que no la hice yo. Realmente la armé nada más. Pero bueno. De eso vamos a hablar. En el próximo video. De hecho creo. Leao Roar. Esto. Parece una Pearl. Con su jaula. Y platillos a 20 metros de altura. Y bueno. No lo estoy criticando. Por algo lo pones así. Obviamente te queda cómodo. Pero. Nunca lo he entendido. Cómo. Cómo funciona este movimiento. De irme hasta acá arriba. Y luego bajar para el ride acá. Pero bueno. Digo. Lo que te funcione. La ventaja de hacer esto. Es que si vas a salir en las fotos. También tus toms están súper abajo. Y súper a la izquierda. No veo el tom de piso. No sé si esté ahí abajo del ride. Pero si sí tienes un tom de piso. Esto también te debe quedar súper lejísimos. Para tocar. Para pasar el tom 2 al tom de piso. Y este tipo de. De la física. De dimensiones entre tambores. Van a modificar la manera en que vamos a tocar. No quiero decir para bien ni para mal. Simplemente van a modificar la manera en que ejecutamos. Las cosas que tocamos. Tenemos que simplificar. Cuando tenemos todo pegadito. Vamos a ir más rápido. Pero cuando está así de separado. Pues a lo mejor hay que medirse más con los remates. Y lo que va a hacer es que cambiemos el remate en sí. Y pueden ocurrir cosas bastante buenas. Eso no es bueno ni malo. Simplemente que sí va a cambiar la manera en que ejecutas la batería. Isaac Olivares Tama Superstar Hyperdrive y Pasty Symbols. Ok. Si esta batería la tengo. La acabo de sacar reseñada. Por ahí está. Genial. Batería. La verdad es que está bastante buena. Esos toms a mucha gente no le gustan. No sé por qué. Los toms cortos a mucha gente no le gustan. No tengo problemas. La verdad. En lo absoluto. Afinen muy agudo. Eso sí. Se los afina muy agudo. Como dijeron por ahí en ese video. Suenan a bongo. Y sí. Sí se puede. La verdad es que sí. Sí te da el sonido. Si afinas así. Pero también pueden afinar grave. No lo veo ningún problema. A mí me gustó bastante esta batería. Igual el asunto de que se cuelguen. De que sea bombo virgen. Como que no es muy lo mío. Pero igual tampoco no fue así como que impedimento. Para no me gusta la batería. Y la verdad es que está buenísima. Y también tiene 50 mil platillos. Ahí donde avientas la mano. Algo le vas a pegar. Rodrigo Reyes. Mapex Saturn. Saturn Blue Burst. Con platos pasty. Igual que los anteriores. También minimalista. Todo lo que necesitas. De hecho ahí veo que creo que tienes el Tom 2. O sea. Se ve más chico. A lo mejor es el 1. Y estás usando el 2 como Tom 1. Así. Lo que es. También súper limpia la batería. Esos acabados. Acabados de Saturn. Pues ya son acabados bastante más decentes. Entonces está genial. Esto se ve bastante rocquero. Más que nada por los platillos. Se ve que es darle con todo. Pero la batería en sí está genial. Este tipo de acabado no se suele maltratar tanto con el sol. Pero si puedes cuando haya mucho sol. Cierra la ventana nada más para que no le esté dando ahí directo. José Ramiro Sánchez Moreno. Con platos. S. Pearl Decade Maple. Y bueno la verdad que la foto está genial. El acabado está genial. De hecho si existe una batería hoy día. La grabación de este video en el mercado. Que siento que está infravalorada. Es la Pearl Decade. Es una excelente batería por cuestión a precio. Me parece una excelente batería. Hay otras baterías por ahí de Maple. Que a lo mejor o son el mismo precio. O están incluso más abajo en precio. Pero el hardware de Pearl. En este precio no lo vas a encontrar. Ya parece que tienes los Opti Mounts. No sé qué más necesitas. Está genial en todos los sentidos. Les digo desde el precio. Sonido. Poderosísimas. Sí he tocado estas baterías. Están súper poderosísimas. Nueve años próximamente con mi GP. Dando batalla a donde quiera que voy. Las GP también poderosísimas. GP también me ha tocado estas baterías por ahí. En algunos eventos en vivo incluso. Que llega y está la batería. Esta se ve súper bien cuidada. He llegado a tocar en lugares donde la batería se stack. Es una GP. Con los partes originales todos abollados. Cayéndose todo. Todo roto. Las patas del tom de piso todas llenas de cinta. Un infierno tocaron esas baterías. Esto se ve increíblemente bien cuidada. Felicidades. Por eso no suelo ver estas baterías así de completas. Y pues ya tienes platos Arborea. O sea son B20. Buen metal. Lo cual levanta bastante. Siempre les he dicho. Si tengo dinero nada más para comprar un buen set de platos. O un buen set de batería. Me iría siempre mil veces por platillos de buena calidad. Los tambores como hemos visto en ene mil ocasiones. Hay ene mil maneras de ahí como que despistar el sonido. O de truquear el sonido. Los platillos. Y lo también se puede. Pero es muchísimo más difícil. Y más si vas a tocar en vivo. Es súper ultra difícil. Y unos buenos platillos. Si pueden levantar una mala batería. Una buena batería no va a levantar unos malos platillos. Dino Petronio. Ludwig Vista Light 2636. Con una Perth Free Floating de 14x6,5. Ok. Literal. Esto es Dead Zeppelin. Incluso por la medida de la tarola. Podríamos poner una Black Beauty aquí de Ludwig. Esa Brass Free Floating va a ser el trabajo sin ningún problema. Si lo que quieres es rockear. Se ve inmensa esta batería. De hecho se ve genial este bombo. Y los tambores ni se diga. De hecho si se ven. Si ven la referencia de los tambores. O sea de la pura batería contra este Splash. Como que hasta parece que ese Splash no debe ir ahí. Se ve así a golpe de vista. Como que no pertenece ahí. Pero bueno. Yo obviamente no estoy diciendo que suene mal para nada. Se ve genial este set. Igual mi único problema con este tipo de baterías. Específicamente el bombo. Es cargarlo. No sé dónde metes ese bombo. No creo que en mi carro quepa un bombo de 26 pulgadas. Y bueno. Pues así las cosas. Aquí veo 103 comentarios. Si tu batería no salió. Es porque está en un comentario. Dentro de un comentario. Dentro de un comentario. Y no me puedo ir tan a fondo. Porque nunca hubiera acabado esto. Este video debió haber durado media hora. Ya llevo una hora 35 minutos. Y pues si quieres que siga haciendo este tipo de videos. Déjamelo acá en comentarios. Y seguimos checando las baterías. No olvides suscribirse al canal. Compartir el video. Recuerda que ayudan bastante haciendo eso. Miembros de YouTube. Nos vemos en vivo muy pronto. Si quieres pertenecer a esta comunidad cercana. Te dejo toda la información acá en comentarios. Mi nombre es David Adrián. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!